Están sonando las campanas de la catedral. Llaman a misa y esta es la otra iglesia en la otra esquina. Esta es Nuestra Señora de las Mercedes. ¿Viste a ver? Mira aquí lo que dice. Inmaculata Mater Dei Mater Nostra. En la Inmaculada Madre de Dios y Nuestra Madre. Vamos a ver si podemos entrar. Están saliendo de misa parece. En la Inmaculada Madre de Dios y Nuestra Madre de Dios y Nuestra Madre de Dios y Nuestra Madre de Dios. Nuestra Madre de Dios y Nuestra Madre de Dios. En la Inmaculada Madre de Dios y Nuestra Madre de Dios y Nuestra Madre de Dios. Estamos saliendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!